hola hoy vamos a hacer una receta muy sencilla vamos a curar un bonito es realmente sencillo se trata de ponerlo en sal una media horita y ya estará listo pero para que sea algo más interesante después de curarlo lo maceraremos unas horas en un aceite especiado bien como veis lo primero que hacemos es sacar los filetes del bonito y lo que os recomiendo es que lo pidáis en la pescadería porque os lo harán perfectamente yo no soy muy hábil y aunque me las arreglo pues seguro que quedaría mejor si me lo hacen en la pescadería en todo caso tened en cuenta que cuando se cura cuando se ponen sal la carne del bonito se contrae y queda mucho más estilizada así que no os preocupéis si lo limpias vosotros y nos quedan unos lomos perfectos se trata de quitarle la espina quitar las tripas y separar los filetes de la piel y y y y y y y y y Una vez los tenemos los vamos a pasar por agua bien fría. Después los escurrimos con ayuda de papel de cocina para que queden bien secos. Y ya los podemos poner en sal. Como veis hay una capa de sal gorda en la base. Añadimos el bonito y lo cubrimos. Presionamos bien y esto lo vamos a dejar media horita. Y ahora vamos a hacer la mezcla para macerarlo después. Lo primero que hago es moler una cucharada de comino, una cucharada de cilantro y una cucharada de pimienta negra en grano. No añadimos sal porque el bonito ya tendrá suficiente. Una vez molido lo reservamos y vamos a picar unos dientes de ajo. Un consejo, si queréis dejarlo más tiempo lo mejor es que no pongáis ingredientes frescos. Es decir, que prescindáis del ajo, del perejil y del cilantro frescos. Para que tenga un toque picante vamos a poner también un par de guindillas que también picamos. Vamos a hacer la mezcla en un tupper, así que ponemos ahí la guindilla. Después ramillete de perejil y ramillete de cilantro fresco, bien picado también. El zumo de un limón. Añadimos las especias molidas y un buen chorro de aceite de oliva suficiente para cubrir después el bonito. Lo agitamos un poco y como ya ha pasado la media horita, vamos a pasar el bonito otra vez por agua bien fría. Como es sal gorda va a ser muy fácil retirarla y una vez más lo secamos bien antes de ponerlo a macerar en el aceite. También nos ayudamos de papel de cocina. Mi idea era colar el aceite pero después he pensado que perdería sabor así que lo añadimos sin colarlo. Y esto lo vamos a dejar una horita en la nevera. Después lo troceamos y servimos. Bueno, espero que os haya gustado. Un abrazo. Hasta luego. Chau. 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 Chau.